Y al propósito del tema de los comicios de ayer, el alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha llevado a cabo varias reuniones durante el día. Escuchemos las declaraciones que entrega en estos momentos. Ojalá que muchos se terminen antes de cuatro años, pero si no, se van a estar terminando en el quinto o sexto año. Y hay proyectos que van a tomar más tiempo, pero que van a quedar muy avanzados, como el proyecto del CAN, proyectos de vivienda que van a destrabarse de inmediato y que van a terminarse favoreciendo a decenas de miles de familias en los próximos dos años. Bueno, aquí se necesita una coordinación entre la ANI y el distrito, que el distrito dé los permisos, apruebe. Hagamos la coordinación necesaria para ver cómo es que se van a financiar. Estas autopistas de concesión, una vez que terminen de pagarse, además, deberán ser fuentes muy importantes de ingresos para la ciudad, porque van a generar ingresos por peajes, que una vez que estén pagadas las autopistas y solo requieran recursos para su mantenimiento, pueden llegar a contribuir a los ingresos del distrito de manera importante, por ejemplo, para hacer mejores sistemas de transporte masivo o para subsidiar el transporte masivo o para mejorar la calidad de la educación, etc. Aquí en este momento, lo cierto es que el distrito, nosotros simplemente tenemos una interacción rápida, eficiente, en términos de algunos diseños, de algunas prioridades, pero aprovechamos la gran experiencia de la ANI a nivel nacional en hacer este tipo de proyectos, con una ventaja que a nivel internacional se ha encontrado, que las vías por peaje en las zonas urbanas terminan teniendo tráficos mucho mayores que en las zonas rurales, por lo cual esperamos que sean proyectos rentables, que terminen generando recursos al distrito pronto y que permitan y estimulen que se hagan muchos otros hacia el futuro. Alcalde, ¿cuánto más? Se ha aprobado en el COVID los 9,75 millones de pesos para el México. ¿El distrito ya tiene la plata? ¿Qué falta? ¿Qué hablamos del vicepresidente sobre este tema? Sí, sobre eso también hablamos, también hablamos con el presidente sobre ese tema, con el vicepresidente esta mañana. Estamos muy contentos con que el gobierno nacional siga avanzando en el facilitamiento de esos recursos para el metro de Bogotá y, por supuesto, haremos lo que le corresponda al distrito para dar su contrapartida. Y para ser el mejor metro para Bogotá, ojalá uno que, por tener menores costos, incluso nos permita llevarlo no solamente hasta la 100, sino hasta la 127, incluso hasta el occidente de Suba. Según esta reunión, ¿cuáles serían los primeros proyectos en realizarse apenas usted empiece la alcaldía en 2016? ¿Cuáles serían los principales proyectos para 2016? Bueno, yo diría que todos los que he mencionado acá están bastante avanzados. La autopista longitudinal de Occidente requiere la compra todavía de algunos predios, pero casi que va a depender en buena parte de los empresarios privados, de los ingenieros que han estado impulsando estos proyectos. Nosotros haremos todo lo que esté de nuestra parte para apoyar a la ANI para destrabar estos proyectos. Y en el tema del deterioro de la malla vial, doctor Peñalosa, ¿cómo garantizar calidad buena de las vías, todo el tema del anillo que rodea Bogotá, esas vías están en pésimas condiciones, y garantizar una buena calidad de los materiales, que vamos por fin días de un país, al menos, en tercer abierto? Por supuesto que hay otra serie de proyectos que tiene Bogotá que no son por APP. Bogotá tiene que hacer un esfuerzo muy grande en mantenimiento vial, encontramos una malla vial muy deteriorada, también necesitamos hacer una serie de vías que no se pueden hacer por APP. Todo esto lo daremos y lo haremos con la mejor calidad, de manera que, insisto, no solamente tengan una posibilidad de mover automotores, sino que sean proyectos que mejoren el entorno urbanístico, que le mejoren la vida a los ciudadanos que van a pie en los alrededores de estos proyectos. ¿Cuál es el tema de la esquema de basuras? Algo, se tocó el tema con el ministro de vivienda, sobre los temas de servicios públicos, como las basuras, como el tema del acueducto, porque nosotros tenemos que lograr que los servicios públicos en Bogotá se presten al menor costo posible, con la mejor calidad posible. Y para esto, pues también vamos a hacer un trabajo en equipo. A mí me alegra muchísimo que el Gobierno Nacional esté muy al tanto de toda la situación de servicios públicos en Bogotá, porque ahí también tenemos que hacer un equipo para garantizar que los ciudadanos tengan el menor costo posible y la mejor calidad posible. Sí, nosotros tenemos varias preocupaciones con relación a esta empresa de acueducto que debería tener unas utilidades muy grandes y estar haciendo inversiones para descontaminar todos los ríos y quebradas de Bogotá, y por problemas de eficiencia, por haberle pegado una empresa de aseo, estatizado una empresa de aseo, tema que ni siquiera sabe operar bien el acueducto, y por la ineficiencia en general en el manejo de esta empresa de acueductos de los últimos años, no solamente casi se está quedando sin utilidades, sino que es casi insignificante lo que ha venido haciendo en términos de descontaminación de ríos y quebradas. De manera que necesitamos una empresa de acueducto eficiente, una empresa que tiene que tener los menores costos posibles y que tenga los recursos de inversión para hacer muchas cosas, entre otras, descontaminar los ríos y quebradas de Bogotá. La situación del acueducto es tan lamentable que nosotros, por ejemplo, dejamos la ciudad con una cobertura 100% de acueducto. Y hoy hemos vuelto a una situación donde han surgido barrios que no tienen agua. Es decir, hoy en Bogotá tenemos barrios como Verbenal al sur, al sur de Bellaflor y al sur de Paraíso, barrios en Bogotá, capital de Colombia, que no tienen acueducto. Entonces, mucho menos tienen los recursos necesarios para hacer las inversiones que se requieren para descontaminar las decenas de quebradas y ríos que pasan por Bogotá, que es un proyecto que tiene que ser de la máxima prioridad. Es que estos temas también son indispensables para acabar con la pobreza. Para acabar con la pobreza lo que necesitamos es que Bogotá sea una ciudad competitiva, que genere empleo. Estos proyectos van a generar decenas de miles de empleos que van a favorecer a los ciudadanos de menores recursos. Estos proyectos van a hacer que en Bogotá haya más inversión, más empresas que generen empleos. Estos proyectos son indispensables precisamente para que dejemos atrás para siempre la pobreza. ¿Quiere decir que usted es el llamador, doctor Peñalotas, y le entiendo bien, de que la empresa y el producto dejara de lado el tema del esquema de aseos y volviera a ocuparse a su misión principal, que es el tema de el producto y de la cartella? Yo sí pienso que no es eficiente que la recolección de basuras se haga con una empresa pública, con una empresa pública que además tiene el factor prestacional más alto de Colombia. Esto le cuesta a los usuarios, esto le cuesta a los ciudadanos en mayores tarifas o en menos inversiones de las que tiene que hacer la empresa la JUTO. Yo creo que hay que buscar el mecanismo más eficiente y que permita recoger las basuras con el menor costo posible, con la mejor calidad posible. Bueno, yo no tengo sino una cosita muy sencilla que decir. Estamos felices. Esta mañana la reunión Esta mañana la reunión del presidente de la república con el doctor Enrique Peñalosa resultó sumamente útil. La noticia de que hoy, en la tarde, la nación también respalda ya con una decisión del CONFIS la asignación de un presupuesto que llega a 10 billones de pesos para los temas de la movilidad de la ciudad de Bogotá me parece una gran noticia. Y esta tarde, sin perder un minuto, hemos integrado ya los equipos que en la ANI y con el doctor Enrique Peñalosa y con el doctor Jorge Rey arrancarán desde mañana a evaluar y priorizar todo este cúmulo de iniciativas que tiene a su disposición Bogotá con Dinamarca para que a partir del primero de enero también sin perder un minuto podamos poner en marcha aquellos que resulten más útiles y prioritarios. Y no puedo dejar de expresar nuestra satisfacción pero también la de miles y miles de bogotanos que aún no tienen vivienda. el mensaje que el alcalde tomará las decisiones a partir del primero de enero para habilitar el suelo que nos permita canalizar todos los aportes del gobierno nacional y los subsidios que no se utilizaron en años anteriores pero que pueden desde el año entrante empezar a llevar respuesta satisfactoria a miles y miles de hogares de la gente menos favorecida de Bogotá que ha visto a lo largo de estos años como en el resto del país hemos avanzado tanto excepto en Bogotá. Me complace además que el alcalde haya tomado la decisión de acelerar el proyecto del CAN proyecto más ambicioso en materia urbanística con que cuenta este país estamos muy complacidos a partir de ahora la nación la alcaldía y la gobernación se comprometen a trabajar como un solo hombre y esperamos poderle dar resultados a los bogotanos y a los cundinamarqueses a partir del mes de enero sin perder un minuto en tareas que son urgentes de manera que mil gracias alcalde mil gracias gobernador que bueno que hoy al día siguiente de la elección de ustedes tengamos ya la posibilidad de estructurar estos equipos de trabajo y poderle ofrecer a la ciudad y al departamento nuevo y pronto resultados mil gracias a ustedes reconocemos la labor importante técnica que la vicepresidencia ha podido desarrollar en esta jornada de trabajo reconocemos la voluntad política del doctor Enrique Peñalosa de trabajar en conjunto con la gobernación de Cundinamarca con el departamento de Cundinamarca para estructurar y sacar avante varios proyectos que permitirán mejorar la integración y la movilidad entre Bogotá y nuestro departamento doctor Peñalosa le agradezco de manera profunda que usted asuma ese papel con voluntad política y quiero manifestarle que nuestra voluntad política también va a estar a la orden del día las adecuaciones administrativas institucionales que tengamos que hacer en la gobernación de Cundinamarca para que las inversiones de los originadores y de los estructuradores de los proyectos de alianzas público privadas debamos hacer las vamos a tener y las vamos a lograr con el único fin de que podamos llevar a cabo y volver una realidad estos importantes proyectos hoy venimos con toda la dedicación y con toda la confianza para decirle a los colombianos a Bogotá a Cundinamarca que vamos a ser un solo cuerpo y un solo espíritu en las decisiones en materia de integración en la región capital doctor Peñalosa muchas gracias al vicepresidente igualmente y yo creo que lo que nos vendría bien es estrecharnos la mano doctor Peñalosa y empezar a trabajar por esta Bogotá Cundinamarca 10 millones de personas que esperan que entre usted y yo tengamos buena relación 5.21 minutos eran las declaraciones que a esta hora entregaba el alcalde electo de Bogotá Enrique Peñalosa acompañado también del vicepresidente de la república y otros funcionarios electos en el departamento de Cundinamarca sobre los proyectos y el trabajo en conjunto del gobierno local y el gobierno nacional